Está usted en Hable del Pueblo y como lo habíamos señalado, damos la bienvenida al doctor Julián Palacín. Muy buenas noches, experto en Derecho Aeronáutico. Buenas noches, Rafael. Bien, le hemos convocado por un tema, pero quizás vaya a ampliarse a otros más. Principalmente el de los pilotos chilenos. Son más de 90 y de repente el canciller ha señalado que no le preocupa el tema de pilotos chilenos en el país. ¿Coincide con esa afirmación? Bueno, creo que el canciller está mal asesorado, y lo digo como ex asesor de la cancillería y también ex profesor de la Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú. En relación a que él cree que como los satélites pueden hacer teleobservación desde el espacio ultraterrestre, lo pueden ver todo. Está equivocado. Los aviones civiles con pilotos de la Fuerza Aérea chilena pueden haber hecho ya en el espacio aéreo peruano un estudio grafo analítico en diferentes alturas de vuelo y en diferentes horas para verificar la existencia de emisiones radáricas, tanto de comunicaciones como de tipo armamento misiles. Pero también pueden haber hecho detectar frecuencias de comunicaciones. Si me piden a mí una opinión, yo creo que hay responsabilidad constitucional de los ministros de transportes, especialmente de Verónica Zavala, por haber permitido que pilotos de la Fuerza Aérea chilena sin carnet de extranjería, es decir, sin pasar por la ficha de canje internacional y los servicios de inteligencia del Perú, vuelen desde hace varios años en el espacio aéreo. Y yo quiero decir algo. El año pasado en una entrevista que me hizo a mí Jimena de la Quintana, en donde dije y expresé mi preocupación de que pilotos de la Fuerza Aérea chilena en actividad estén operando impunemente en el espacio aéreo peruano, me llamó la congresista Mercedes Cabanillas, a quien asesoré, y el congresista Juvenal Ordóñez, a quien asesoré, hiciste una investigación y los documentos han salido a la luz. Es decir, se estaba permitiendo que pilotos de la Fuerza Aérea chilena, inclusive en actividad, vuelen con carnet de extranjería, con pasaporte en el espacio aéreo peruano. El espionaje que pueden haber hecho, para mí, es tradición a la patria. Y es un acto contra la soberanía y la seguridad nacional, y se lo digo con todo respeto al canciller, que tiene que asesorarse por especialistas y tiene que preguntarle a la Fuerza Aérea del Perú, quien lo puede asesorar debidamente, la inconveniencia de haber permitido que se vulnere impunemente la soberanía del Perú, porque yo creo que lo doy a derecho en ocho años. Inclusive se les dio un decreto legislativo a la carta, el 999, para ya borrar las limitaciones que había en la 27261, y hoy los pilotos chilenos pueden operar en el Perú sin limitaciones. Claro, y además no es solamente que se trate de pilotos chilenos, sino que son muchas veces pilotos chilenos que han pertenecido a la FAS, o sea, son militares de la Fuerza Aérea chilena en retiros los que ahora estarían volando los aviones del LAN. Pero yo me imagino, doctor Palacín, y usted dígame si esto es real o no, para hacer todo este espionaje que usted menciona, para hacer estos estudios de radios y ubicaciones de cohetes, se necesitan equipos especiales, ¿no es cierto? No creo que sea un avión comercial simple. ¿Qué tan complicado es hacer este tipo de equipos de llevar a ese tipo de equipos a un avión? Primero que le digo que yo tengo información que pilotos de la Fuerza Aérea de Chile en actividad han estado volando en el Espacio Aérea peruano. Un tema delicado, ¿eh? Y después puedo decir algo más, todos los pilotos que han estado volando mucho de la Fuerza Aérea y civiles tienen entrenamiento en la Fuerza Aérea chilena, porque la Fuerza Aérea chilena es la que subvencionan los Aeroclues y la Escuela de Pilotos en Chile. Así que es bien delicado, y yo creo que acá hay grandes responsabilidades de los sucesivos minutos de transporte que no nos podemos pasar por alto, y de los directores generales de Aeronáutica Civil. Y en un avión civil claro que se puede hacer espionaje. Dígame usted si en Chile se va a permitir a un oficial de la Fuerza Aérea peruana con pasaporte volar por todo el territorio peruano. Dígame, un solo caso, no existe. Porque Chile sí cuida y defiende su soberanía. Nosotros no. Le hemos abierto las puertas y el daño que se le ha hecho a la soberanía y a la seguridad del Estado ya está. No sabemos cuán profundo puede ser, pero yo le aseguro que ellos ya tienen una radiografía de todas las emisiones radáricas militares y de misiles en todo el territorio nacional. Y eso hay que señalarlo. Porque en su momento se dijo y nadie hizo nada. ¿Será que hay mucho lobby aerocomercial chileno en el espacio aéreo peruano? Hay que decirlo claramente. ¿Para hacer estas radiografías radáricas se necesitan equipos especiales que se habrían permitido ingresar al país? ¿O cómo es esto? En un avión civil se puede hacer perfectamente. Usted sabe que los aviones civiles tienen radares meteorológicos y demás. Y eso lo sabe perfectamente la Fuerza Aérea Peruana. Hay que escuchar a la Fuerza Aérea Peruana. Bajo esa hipótesis, si en ocho años los pilotos chilenos han volado cuantas horas han querido y con esos aviones, bueno, hay que ver de aquí para mañana, de aquí en adelante. Entonces debería extremarse un control más acucioso respecto a cada una de estas naves. Porque en verdad, con la tecnología militar que hay, una simple cajita puesta en determinada parte del avión, en la panza o algo, con un sistema especial puede tranquilamente tocar dónde están los radares, ver las frecuencias y otros datos de inteligencia más. Mire, cuando me convocó el doctor Marcenaro hace 12 años a modificar la ley de aeronáutica civil, yo hice un proyecto y yo me oponía a que pilotos civiles ecuatorianos o chilenos puedan operar en el espacio aéreo. Sin embargo, se hizo una ley apátrida, que es la ley 27.12.61. Acá ha habido mucho lobby para que el Perú se convierta en una colonia aerocomercial y desaparezcan todos los emprendimientos aerocomerciales habidos y por haber. Y cuando quiere salir una nueva empresa de aviación al mercado, determinados medios de comunicación vinculados a esos lobbies, desatan campañas para destruir y destrozar la industria peruana. Y hay que decirlo. Entonces nosotros necesitamos políticos que sean líderes con visiones a largo plazo y que defiendan el interés nacional, las empresas peruanas, los pilotos peruanos, los grandes objetivos nacionales y que trabajen en todo el tema aéreo, al lado de la fuerza aérea, ¿no es cierto?, para cuidar la soberanía nacional. Lo que ya ocurrió es grave para la seguridad. Yo creo que si tenemos una guerra, la perdemos antes de empezar. Hay que decirlo claramente. Entonces hay que recomponer todo, hay que prohibir que pilotos chilenos o pilotos ecuatorianos operen en el espacio de los peruanos, porque tenemos muchos pilotos peruanos que como acá no le dan trabajo, se va a buscar trabajo al extranjero. ¿Qué país hace esto? Con las facilidades que el ANC tiene para poder operar jurídicamente, ¿qué mecanismos deberían implementarse para modificar casualmente esas ventajas que tiene durante tantos años, Lan? Yo sugiero al Congreso de la República que pida la derogatoria del decreto legislativo 999, que ya no establece limitaciones para que los pilotos extranjeros operen en el territorio peruano. Antes se establecía seis meses. Yo sugiero también que a las empresas peruanas, entre comillas, operen con bandera peruana, como la hace Peruvian Erlag. Bandera peruana, los colores del Perú, ¿son empresas peruanas o no son empresas extranjeras? Y también yo sugiero, lo siento, que las empresas que ejercen el cabotaje tengan por lo menos 80% de capital peruano, como lo decía la ley 24882, y que los gobiernos se pongan la camiseta del Perú y apoyen a los empresarios peruanos, a las empresas peruanas, a los pilotos peruanos, a los mecánicos peruanos, porque el espacio aéreo peruano es un feudo. A pesar de que el Convenio sobre la Administración Civil Internacional, artículo 4, dice que los estados se reservan el cabotaje, el cabotaje no es peruano, no es peruano. Y además no hay libre competencia. Hay un cuasi monopolio, ¿no es cierto?, un reino en el espacio aéreo decretado por doña Verónica Zavala, que fue la peor ministra en la historia del Perú y que desataba campañas públicas para hacer quebrar a las competencias en ese momento del lado. Ha desaparecido TANZ, Aerocompitiente, Aerocondor, Imperial, Cuantemprendimiento Empresarial, todos fracasan. Y siempre salen los mismos medios de comunicación que tienen grandes cuentas publicitarias con el monopolio a atacar a esas pequeñas empresas peruanas.